Satisfacción desde el equipo de gobierno puesto que contamos hoy con un nuevo vehículo de patrulla, un vehículo policial, en este caso sería el tercero ya de la misma casa que hasta el momento nos están dando buenos resultados, es un vehículo que viene ya con todo el último equipamiento tanto de tecnología como para protección para los propios trabajadores como también de todos los recursos que necesitan para el trabajo diario y en este sentido comunicar esa intención del equipo de gobierno y que se va materializando con hechos de ir renovando el equipamiento con el que trabajan nuestros empleados públicos, nuestros funcionarios, en este caso el cuerpo de policía local de Linares, pues estamos viendo un vehículo totalmente a la última bien equipado con la mamparada de protección para poder llevar detenidos que es una de las principales causas que nos obliga o nos ha venido obligando a ir renovando la flota, esa homologación de los medios para la detención y nada más, es una buena noticia para el cuerpo de policía, buena noticia para los empleados del ayuntamiento y buena noticia para el servicio, en este caso el servicio de seguridad ciudadana. 29.000 euros, 29.000 euros, fue una licitación terminada el año en el ejercicio 2019 y bueno, disfrutamos ya de este nuevo vehículo que saldrá a la calle desde el día de hoy. A nosotros nos gustaría en los próximos ejercicios, tanto que se renovara parte efectivamente de la motocicleta, sobre todo para el servicio de tráfico, como también la adquisición de un vehículo que esté ya más especializado para algún tipo de intervención más en vías rurales, caminos y también para el tema de controles, de verificación, etc. Pero bueno, es algo que hay que ir planificando. Bueno, concretamente estos vehículos van a destinar al tema de seguridad ciudadana, es decir, las dos patrullas que tenemos van a llevar dos vehículos totalmente nuevos, tanto este como el anterior, y va a ser un servicio que en definitiva el beneficiado va a ser ciudadano, porque bueno, llevar un coche nuevo te da más el pasar por las calles de la ciudad, el aguantar un coche muy cómodo, en fin, todos los sistemas de climatización, todo, perfecto. Entonces, son las dos patrullas las que exclusivamente van a dedicar a patrullas con él. El resto de servicios, bueno, pues se harán con vehículos ya con más años hasta que consigamos renovar toda la flota policial.